Y como les prometimos, llegó la hora de presentarles a nuestras invitadas de honor, Rosita y Lola, que nos acompañan. Hola, Rosita. Hola, Lola. Hola. Ay, pero qué bonita escenografía tienen aquí en Primer Impacto, ¿eh? Sí, no, bueno, esta es su casita siempre. Qué bueno que vinieron a visitarnos y estar con nosotros en el día de hoy. Ay, claro, es hora de hacer muchos amigos, porque eso es lo que hacemos en Sésame, amigos. Sí, y nosotros sabemos que Primer Impacto tiene muchos, muchos amigos. Ay, ¿sabes? Rosita, Lola piensa que deberíamos quedarnos aquí. Oye, oye, sí, 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 mira, este escritorio nos va muy bien. Podríamos decir las noticias. Sí, ¿sabes? Mira, me parece perfecto, porque yo he estado solita toda la semana, ya que Barbie está descansando en casita, así que yo me voy a retirar. Ustedes se pueden quedar aquí. Ustedes son las nuevas, oficialmente, chicas de impacto, Rosita y Lola. Así que, suerte, sí, 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 ahí lo tienen. Adiós, adiós, adiós. Bye. Lola, Lola, ven. Pues vamos a comenzar por darles la noticia de que a partir de mañana, Univisión lanza la nueva temporada de Sésame, amigos. ¡Así es! Y lo mejor es que va a haber mucho, mucho, mucho talento de Univisión jugando con nosotros. Sí, 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 cuéntales, cuéntales quién viene, sí, cuéntales. Ah, pues, 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 pues viene, eh, eh, ay, Jackie Garrido. No me digas. Ah, sí, 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 también Carlos Calderón, la Torre de Jalisco. No me digas, ¿quién más? ¿Quién más? William Valdez. No. ¿Y quién más? Maiteiter. Ay, a este le cuesta un poco de trabajo, Lola, pero es Maiteinteriano. ¿Maiteinteriano no? Me digas. Y también Lourdes Estefan. Y el famoso, sí, 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 síísimo Multipacéticos. ¿Quién? Afamado. Es de sorpresa. Uy, no me digas que también estará con nosotros Don Francisco. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? Bueno, está bien. ¡El dominicano más divertido de Univisión! ¡Toni Dandré! ¡Guau! A mí nunca me había presentado así Yo creo que por el meneguito que bailamos con ellas en México, ¿ah? Pero aquí tengo una verdadera estrella conmigo, Elmo Elmo está muy bien, Tony Pero Elmo quiere decirte que fue maravilloso conocerlos a todos ustedes Y para nosotros fue muy divertido, pero creo que te cambiaste de ropa, ¿por qué? Está muy elegante, de hecho, ¿ah? ¡Ah! Pues lo hice para estar muy elegante aquí en el programa Y para que Jackie me viera muy elegante Sí, pero Jackie está muy lejos por tener la oportunidad de jugar con ella en algún parque Pero no te preocupes, lo importante es que están aquí visitándonos en Primer Impacto ¡Sí! ¡Oh, Tony! Pero Elmo quiere pedirte un favor Dime, Elmo Elmo quiere que le digas a todos nuestros amigos a qué hora y cuándo podrán vernos por Univisión ¡Claro que sí! Yo se los digo, Elmo Bueno, la nueva temporada de Césame, amigos, comienza este sábado a las 8.30 de la mañana, 7.30 centro Y les aseguro que la van a pasar de maravilla porque está muy divertida ¡Sí! No se la pueden perder Ahora Elmo quiere hacerte una pregunta, Tony ¡Pregúntame, Elmo! ¿Cómo te sentiste? Ahora que viniste a jugar con todos nosotros Mira, te digo la verdad, me sentí como un niño, pero no sigamos contándole Es decir, que mejor lo vean a partir de mañana por aquí por su cabrera Univisión Así que Pamela, regreso contigo ¡Claro! Y las chicas de Impacto ¡Qué bien! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, Tony! ¡Qué bien! Pues antes de despedirnos, esta es la noticia que nosotros escogimos para el final de Impacto ¿Cuál es? ¡El Camino, amigo! ¡Sí! Así es, tienen una cita muy importante mañana Gracias a Rosita, gracias a Lore, a todos los niños que nos han acompañado en este viernes tan especial Gracias, amigos Gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita también muy importante el lunes en otra cita de Impacto Hasta la próxima Adiós, amigos